Y ella está brava, está brava, mira está súper alerta, pero bien, bien De hecho me dieron ganas de ver la otra odontomachos, la captura de los otros Buenas amigos, hoy les voy a enseñar unas capturas nuevas que tengo Son dos hormigas acromirmex y pues voy a mostrarles, bueno a enseñarles lo que he aprendido de sus cuidados iniciales Así que comencemos Aquí las tenemos amigos, les comento que la primera, estas son mis últimas dos He tenido tres en total, la primera acromirmex que capturé se me murió No sé si fue por inexperiencia, probablemente XD O porque bueno, la hormiga pues venía estresada, no sé La capturé en el parque, en la tierra literal y se me hizo extraño porque era una zona donde no hay árboles ni nada Y estas dos las capturé hace más o menos una semana Y pues les quiero enseñar, se las voy a enseñar y pues he aprendido algunas cosillas que les quiero compartir Primero, las acromirmex pues son cortadoras de hojas Así que la forma en la que ellas se cuidan es muy distinta Ellas no se tienen en tubo de ensayo, sino que lo que recomienda la gran mayoría Es tenerlas en un frasco así, más o menos como este Abrirle huequitos a la tapa Y meterlas aquí Y aquí mismo alimentarlas mientras ellas crean su hongo Y para la humedad lo que hacemos es una bolita de algodón, la humedecemos Se la dejamos así en un ladito Y ahí mismo ponemos a la reina y le vamos poniendo las hojitas Estos frascos que tengo acá los compré en un Dollar City aquí en Colombia, en una tienda Y pues ya las vamos a sacar, ya vengo Básicamente son así Y pues lo que hice fue abrirles huecos a las tapas Son de rosca Con un dreamer que tengo Un dreamer pequeño Y de hecho, mira, aquí podemos ver una La reina acá La bolita de algodón Vamos a intentar hacer un zoom A ver, aquí tenemos a la reina Ya se asustó Y ahí está el paquetito de huevos Ahí está la reina Una acromirmex No sé LSP Y pues yo le he estado poniendo hojitas y flores Pétalos de flores Porque las reinas cuando son Cuando la colonia es joven, así como esta Pues ellas no son capaces de cortar la gran mayoría de hojas Aunque miren que esta sí lo ha hecho Le he puesto O sea, le puse flores y hojas de las que yo he visto Que ellas De las que ellas se alimentan Veamos la otra Aquí está la otra cuidando su Parece que empezó a ser el hongo, amigos Aquí está la otra Hay que esperar que ella misma haga el hongo Y pues poco a poco irla alimentando Voy a destaparlas Para mostrarles cómo hago cuando se evapora el agua Porque hay que estar muy pendientes de la humedad Vamos a ver si conseguimos Los huelecillos de esta No se alcanzan a ver Yo pensaba que cerca de la casa Habían Habían Atas Pero resulta que son acromirmex Pero los soldados de estas son bastante grandes Igual pues me toca esperar a que A ver si alguna de las colonias se desarrolla Yo creo que ese es el paquetito de huevos Ahí está Ese es Vamos a hacer un pequeño zoom A ver Sí, ahí está Ese es el paquetito Esos son los huevecitos de esta Es difícil Con mi pulso de De médico cirujano Ahí quité Pero bueno Ahí están los huevecillos Así yo relleno la humedad Yo les pongo pétalos de flor Y son flores Que yo Ya las vi Que ellas comen en la naturaleza Entonces Vamos a dejar esta tranquila Y vamos a mirar la otra Aquí está la otra Se puso súper Súper alerta Eso quiere decir que ya Mira como han picado hojas ellas Eso quiere decir que Esta está muy activa Me gusta Voy a ponerle las gotitas de agua Ahí un poquito Ya se escondió Eso es bueno Que se quede quieta Eso es Con mi pulso de médico cirujano Listo Yo creo que ya es más que suficiente Vamos a ver Ella ha picado bastante las hojas O sea Está intentando hacer El hongo Yo las alimenté ayer Hoy las estoy molestando de más Ahí se alcanzan a ver los huevecillos Las estoy molestando de más No debería Pero bueno Es por el video Que me preguntaron Cómo son los cuidados iniciales Ahí están los huevecillos de esta Tengo entendido Que estas hormigas Crecen exponencialmente Así que Y que no son para novatos Pero bueno Me las encontré Vamos a hacer todo lo posible Por tener éxito Con estas colonias Y pues le voy a ir mostrando Estos son los cuidados iniciales Prácticamente Luego lo que hice Fue forrarlas Así en En estos cartones Para que ellas estén oscuras La ventilación Y la humedad Estar muy pendientes De la humedad Porque necesitan Una humedad muy buena Para que el hongo Se desarrolle Todavía no tengo claro Donde va a ser el hongo Probablemente sea En ese montón Que está allí Que empiece a salir el hongo Y pues Vamos a ver Cómo resulta esto También tengo Unas nuevas capturas Que estoy cuidando De esta forma Esta es una Camponotus Y pues La tuve que pegar A una cajita de forrajeo Así como están viendo Estos son unos frascos Que compré por allí Que les abrí un hueco Y les adapté el tubo de ensayo Para poder refiliar Le hice huequito Para poderlos refiliar Y pues vamos a ver La hormiga Que esta vez Vamos a ver Si tengo éxito Es una Camponotus SP SP porque todavía no se La sepa Pero ahí ya la tenemos Es de gaster Plateado Hace tiempo Tuve una de estas Pero se me murió Como todas Y pues aquí Veo que ya va Muy bien Las larvitas Se están empezando A formar Esto es buenísimo No sé cuál es El SP de esta Camponotus Pero como les comento El gaster Brilla un poquito Como plateado No dorado Plateado Entonces Vamos a ver Si la podemos ver Un poquito más de cerca Ahí está No es una Camponotus Mousse Porque la Mousse Creo que es como dorada El gaster O sea Como que brilla un poquito Pero ahí la tenemos Que va súper bien Entonces bueno Esta es una nueva captura Vamos a ver Qué tal nos va Aquí tenemos Una Camponotus Substitutus La más buscada De este canal Bueno Aparte de la tríceps Alada Lamentablemente La encontré Esta la encontré Unos días Después de que De que De que capturé La que lastimaron No sé No me acuerdo Si la mostré En el canal Creo que no Pero bueno Yo había encontrado Una que estaba herida Y pues murió hace poco Porque la pisaron El gaster Lo tenía aplastado Creo que no la había enseñado Creo que fue En el grupo de Telegram Que la mostré Y aquí está esta No sé por qué se salió Porque esto estaba tapado Estaba tapado hasta acá Y salió Ya sé que quería No sé Obviamente No ha puesto huevos Ni nada O sea Ya está Alada Y pues nada Amigos Esto es como También La prueba De ver Que pasa Si la cuido así Hice lo mismo Cajita de forrajeo Casera Con el tubo De ensayo Adaptado Y pues Ahí está Amigos También les quiero enseñar Una nueva integrante De la familia Es una Odontomachus Eritrocefalus Algo así Todavía no me sé Pronunciar bien el nombre Pero es una Odontomachus De cabecita roja Que ya tiene Que ya tiene huevecillos Es un intercambio Que hice Con uno De los muchachos Del grupo de Telegram Cambiamos Una mini colonia Cambié una mini colonia De De Sorenopsis Geminata Por esta Odontomachus Que me parece muy bonita Cabecita roja Y ya tiene ahí Su paquetito De huevecillos Entonces aprovecho Para presentárselas Aquí está Vamos a ver Que tal nos va con ella Y nada amigos Aquí la estaremos cuidando Son las nuevas Las nuevas reinas Del canal Se puso brava Se puso brava Miren como ya abrió Ya abrió sus megapinzas Ya está alerta Dice bueno A ver A quien vamos a A quien vamos a linchar Quien toca linchar hoy Y ella está brava Está brava Mira está super alerta Pero bien Bien De hecho me dieron ganas De ver la otra Odontomachus La captura de nosotros Por acá la tenemos amigos Ya le hice también Lo de la cajita de forrajeo Le puse Le adapté esto Y aquí está la reina Y pues No se ha quitado las alas Pero miren esto amigos Tiene su paquetote De huevos Aquí miren Se están desarrollando Entonces Todo very nice Esta una Odontomachus Bauri Creo que la enseñé En los shorts del canal Pero bueno Aquí se las presento En formato Horizontal Y pues Todo parece ir bien Decidí sacar Toda la La fibra de coco Que vi acá Y le preparé Así la zona de forrajeo Entonces lo que hago Es ponerle humedad Así seguido Aquí afuera Para que ella Se sienta más cómoda Y bueno Si ella quiere Tapar su nido Con cosas del forrajeo Ya es decisión de ella Saben Y pues esto estaba muy seco Entonces De esta forma Controlo mejor la humedad Y bueno Me improvisé Estos son como Un paquetito De varias Como un paquete Que traía tres potes De estos Y compré dos Y armé varias cajas De forrajeo Con esto La verdad Que se me hizo fácil Eso es más nada Dreamel Manguerita Tuvo ensayo Y dele Ya estamos Entonces no es nada Complicado Y caserito Bueno Aquí está amigos Por el momento Very nice Todo va nice Estoy enseñando A estas reinas Para descansar Un poquito De las Solenopsis Geminata Porque sé que Las he enseñado mucho Y bueno Yo no me gusta Mostrar tanto Las reinas Cuando están recién Capturadas Porque a veces Se mueren Y entonces Pasa como Con la lindí Y con otras reinas Y es preferible Esperar A este punto Por lo menos En este punto Ya se ve algo Más prometedor Por acá tenemos Unas de falotes Que también Me encontré Alada Esta casi la pisa A mi esposa O sea yo pensaba Que era una mosca Creo que esta Yo la comenté No me acuerdo Tampoco si la comenté En el canal Pero bueno Aquí se las enseño Lo mismo Hice la cajita De forrajeo Le hice la zona Así con corcho Pero a esta hormiga No le gusta Estar aquí adentro Ella siempre Se queda acá Pues ellas son De árbol Siempre se queda acá La he estado alimentando Le pongo agua Con azúcar Todo el tema Pero ella nada Ella no quiere Cuando la capturé Tenía las alas así O sea ya estaba Con las alas así No sé si Probablemente No está fecundada Pero bueno amigos Hay que tenerla Allí un rato A ver que tal Tampoco está lastimada La hormiga está bien Pero pues Ella se queda ahí No quiere ir A meterse al nido Aquí aprovecho Para enseñarles Los envases que compré Son unos envases Plásticos transparentes Y tal Lo que hice fue Abrirles unos agujeros Así como Este lo hice así Porque se me pasó la mano Y quedó el agujero Muy grande Para la manguera Y lo que hice Fue ponerle cinta Pero básicamente Esto es así Entonces por ejemplo Yo capturo una reina La tengo en un tubo Ensayo pequeño De 12 milímetros Y queda aquí perfectamente Ya les enseño Queda exactamente así Y listo Ya tenemos Una cajita de forrajeo Para especies Que lo necesiten Uy casi se me cae esto Y pues Me queda para Dos nuevas reinas Esta y esta Entonces vamos a ver Que nos encontramos A ver si Al fin capturamos Las atriceps O nos conseguimos Una sustitutus Que esté fecundada Y pues Básicamente eso Las demás reinas Están bien Pero pues En esta ocasión No las voy a enseñar Y como actualización De las Crematogaster Todavía están En el tubo de ensayo No se han querido Mudar Aquí están todas Lo que están haciendo Ellas es forrajear Aquí Algunas hay muertas Por acá Forrajear De hecho Vienen que dejar Unas pupas ahí Como debe ser Que están muertas Lo que han hecho Es forrajear Dentro del hormiguero Y algunas pocas Se han pasado acá A la zona de humedad Vamos a ver si hay Ahí están Ellas se quedan allí No están muertas Ellas están vivas Y ya No Están usando esto Como un depósito De basura O algo así Entonces Voy a tener que cambiar El método Porque recibí Una recomendación Que es mejor Ponerlas Directo al hormiguero No así como yo lo hice Porque si no Lo que hacen es forrajear Aquí Y se quedan en el tubo Que es lo que está pasando Y pues bueno Voy a probar otra técnica Y les estaré contando Que tal me va Y bueno amigos Eso es todo por ahora Si tienen alguna recomendación Con respecto a las Acromirmex Abajo en los comentarios Yo soy novato con ellas Yo lo sé Vamos a probar A ver que tal nos va con ellas También soy consciente Que son una especie Complicada Hay que estarlas alimentando Seguido Hay que darles un espacio Adecuado Y todo el tema Pero bueno De eso trata Hay que aprender Si no se hace la primera vez Pues no se aprende Y bueno amigos Hasta la próxima